La escogencia de los tres magistrados principales y los seis suplentes de la Corte Suprema de Justicia tiene con mucha expectativa a varios sectores del país. Y es que luego de hacer oficial los nombres deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, convocada a sesiones extraordinarias. Sobre esto se refirió el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Juan de la Guardia. La Asamblea juega su rol de aprobación de estos magistrados, deben jugar en efecto ese rol de verificación. Pero lo que esperemos es que aquí se dé una aprobación que se dé en base a los méritos de esas personas que se designen y que no se entre en un tema político. Previo a las entrevistas individuales que sostuvo el presidente Cortizo con cada uno de los aspirantes al cargo, los interesados pasaron un primer filtro en la Comisión Especial del Pacto de Estado. Y gente preparada, mujeres preparadas, y es necesario en la justicia el enfoque de la mujer, su proyección. Somos hombres y mujeres, pero tenemos nuestras diferencias en el enfoque de las cosas. La mujer, con sus criterios, con sus experiencias, necesita estar también con una presencia, si no mayoritaria, por lo menos paritaria. Los magistrados principales reemplazarán a Harry Díaz, Jerónimo Mejía y Abel Zamorano. Nuestro país necesita a las mejores personas, las mejores mujeres y hombres, personas con valores intachables, que sean incorruptibles, y que realmente nos ayuden para que como país podamos enmarcar y enrumbar nuestro sistema de justicia a futuro. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, en la medida en que podamos corregir el sistema de justicia, van a venir las inversiones, tanto locales como extranjeras, y eso es lo que tanto necesitamos como país, que venga esa inversión privada para crecer nuestra economía y generar más empleos. El mandatario, a través de su cuenta de Twitter, publicó el siguiente mensaje, Me siento tranquilo y le digo al país que se sientan igual. Vamos a tomar las decisiones correctas. Vamos a mandar un mensaje alto y claro con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Cámara de Luis Tapia